En República Dominicana, la presidenta de Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento, firmará acuerdo entre China y Honduras. Sale de acá, o de ahí, de República Dominicana y de acá, de Honduras. Nosotros ya hemos verificado la información de la salida de la presidenta Iris Xiomara Castro y nuestra enviada especial, María Fernanda Martínez, nos ha emitido la información. Ella está en aquel país haciendo todo el seguimiento de noticias que se desprenden de aquel país en donde está de visita nuestra presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento. Y esto de las relaciones con China continental y que caducan de una u otra forma más de 50 años de amistad entre Honduras y China-Taiwán es preocupante y habrá que ver los alcances porque recordemos que referente a esa noticia ya incluso salió del territorio hondureño la embajadora de Honduras en representación de Taiwán aquí en ese país y también ha trascendido la preocupación de diferentes sectores porque el gobierno de la señora Iris Xiomara Castro Sarmiento aún no da respuestas sobre cómo van a quedar los becarios, sobre cómo van a quedar aquellos sectores productivos que exportan casi el 80% de su producto hacia ese país, es decir, hacia China-Taiwán. Habrá que esperar las conclusiones y también si se da o no el acuerdo y bajo qué condiciones existen relaciones bilaterales o comerciales entre Honduras y China continental.